Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Curoforza, aquí estamos con un capítulo más de BDSMobile. Bueno, vamos a continuar con la historia, pero antes, mandarle un saludito a mi amigo Juan. Así que bueno, un saludito para ti, colega, y vamos a continuar. Estamos con la misión sin... cañejón sin salida. Y bueno, vamos para allá. Vamos a hacer esto y a ver lo que pasa. Ay, a ver, si os digo la verdad, tengo ya ganas de ir más adelante de la historia. Vale. Nos damos más paso. Y ya está. En fin, eh... Hay que deciros que tenemos Totem Arcaico ahora. Que como no estoy haciendo los vídeos de actualización, pues... no lo comento. Pero bueno. Sí, sí. Bueno. A ver si este señor cae prontito. Ahí está. Muy rápido. Eso mola. Y empezamos. Pasamos a otra cosa, mariposa. Sí. En fin. Bueno, saberlo. Bueno, saberlo. Ay, tengo que meter 300. Vale, parece que hay bastantes por esta zona. O sea, que lo va a matar muy rápido. Déjame ver una cosa. Que lo nuevo tiene que estar por aquí. Lo del Totem. Y tiene que estar por algún lado. Pia, duro, duro, duro. Vea. Atuendos. Sí, creo que hay más Totem por aquí. A ver, déjame ver que mire. Que no había dado nada de las actualizaciones. Si os digo la verdad. Ajá. O sea, este tiene el mismo aspecto. Más 1%, más 1%. O sea, es lo mismo. Ajá. Cuesta lo mismo. Puedo elegir un Totem cualquiera. Pero me falta la bolita esta. Y me falta, pues, esto que lo tengo en el cajón. Allí, allá. Ajá. Vale, por aquí nada. Me da rabia en coger y encontrar más hojas de esto. En serio. Lo que sí que tengo ya, empiezo a tener ya lápiz lazuli. Pero mal de tela. Es difícil encontrar la lápiz lazuli de las narices. Ay, pero ¿qué se te va a hacer? Y las hojas estas. Pero bueno. ¿Qué se te va a hacer? Déjame ver que mire por aquí. Nunca me acuerdo del perrete. De las mascotas. Nunca me acuerdo de ellas. Vale. Este coleguito. Y creo que ya está. Bueno, a este le puedo aprender habilidades. Pero es que lo veo un poco tonto porque quiero subirlo de nivel. Bien. Si van a gastar. Eh. Vamos a darle ahí. Venga. Porque a lo mejor voy a tardar la vida en... En conseguir perros del nivel 7. Nivel 5%. O sea que... Bueno. Le doy por aquí y ya está. Este... Esto de aquí abajo creo que no. Eh. Da igual. Va a ser por dinero. Va a ser por dinero. Venga. El cuerpo también. No. Este de aquí abajo. Vale. Algo más por aquí. No tiene pinta. Vale. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos guay. Ah. No cogí esto. Bueno. No pasa nada. Lo cojo ahora. El Giatis. Hago más por aquí. Esto es lo nuevo esto. Pero esto ve. Esto ve. Esto ve. Ah, mira. Esto es para el... Pues es de... De lo de eso el puerto. Vale. Esto es para el barco. Bueno. Lo tengo que comprar. A ver si me acuerdo. Y voy a hacer más cositas del barco. Porque vaya tela. Me olvido. Vale. A ver. A ver. A ver. Más por aquí. Ahora que me acuerdo de haber visto esto. Llevan pasado siete días. Para que yo vaya aquí. Normalmente me dejo aquí. Siete días. Que pasen siete días. Al séptimo día. Voy. Y hago las entradas todas juntas del tirón. No sé. Me gusta hacerlo así. Deber de ir... Hoy voy. Hoy también. No. Las ha contado todas del tirón y ya está. Siete. Así me acuerdo. Ver... Y voy. Pobrecitos. No sé exactamente lo que está planeando. Tenemos que examinar los movimientos de Elezra y los seguidores de Elric. Si vas a Elric Canyon, encontrarás otro chasero duro por el nombre de Samahad. Vale. Él está escondiendo entre los seguidores de Elric, usando su guardia. No seas demasiado sorprendente por su apariencia. De acuerdo. No me voy a asustar. Mientras que no me ataque, todo irá bien. Vale. Mientras que no me quiera pegar, todo guay. Si me quiere pegar, ya... Mal cosa. Mal cosa. Vamos a ver. Vale. Ay, 250. Espero que en la zona haya bastantes bichos y se hagan rapidito. A ver, quiero ver la misión secundaria que nos da. A ver... Venga. Recorretar de plantas. Me da experiencia. Contribución también da bastante. De 200. Pero es que... Esto no entiendo para qué lo quiero. De momento lo voy a dejar. Sí. Dejadme un momentito. Que no he hecho esto. No he hecho eso. Y me acaba de venir un mensaje al móvil. Y me he dado cuenta. En fin. Vamos a quedar a ser limpiecita. Dejadme perder el... Un momentito del inventario también. Sí. Tengo que quitarme todos estos libros. No. Aquí. Y aquí ya tengo que empezar a vaciar un poquito. Nah. Tampoco es mucho. Los libros sí. Vamos aquí. Aquí no tengo nada aquí. Sí. Sí. Tenía libros por ahí. Y aquí... Nada. Pues vale. Vale. A ver. Dejadme ver otra cosa. Que esto sí que también me olvido. De estos objetos. Vale. Se ha vendido todo. Genial. Y aquí yo no tengo nada más. Guay. 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 Estos conjuntos lo pudo... ¿Podría meter esto? Voy a darle esto un momentito. Nah. Tampoco da mucho. Nah. Tampoco da mucho. Dejadme ver una cosa. Quiero ver el... Teje este. A ver. Me cuesta en pedras oscuras. Si lo quisiera vender... Por preta. No. Dame pedras oscuras también. No quiero eso. No. 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 Vale. No tengo nada que vender. Esto puede ser que no. Vale. Ya. Salimos. Dejadme ver que mire un momento. Vale. Nada. Y ya está. No. No quiero poner eso a la venta. Lo que quiero probar... Es la primera vez que pruebo eso. Y la verdad es que... No. Saco perdiendo. Saco perdiendo. Porque lo otro es... Pedras oscuras. Y eso son... Eso. Dinero. Yo creo que quiero dinero. Dame... Dame pedras oscuras. ¿Qué es más interesante? Pero bueno. Ah sí. También han metido esto nuevo. Si os fijáis. En la pestañita esta. Para ahorrar espacio. También en la pantalla. Se carece. El perro. Vamos a darles de comer a todos. Ahí. Muy bien. Bueno. Hemos hecho dos misiones de matar a 300 y a 250 bichos. Rapidito. Porque en la zona había un montón de bichos. Eso se agradece. Vale. 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 ¿Por qué te vas a esta zona y es una zona de hacer la misión más para atrás y te vienes para acá? Me parece curioso. Me parece muy curioso. Vale, digo, ¿por qué me sale eso? Vale. Me da muy mal rollo ese espíritu oscuro. No es como el otro, que es más amigable, porque más... Es pequeñazgo, sí, pero tiene pinta de ser más hijo del mal. Más que este. Ay, ¿por qué se te desativa en modo automático? No, hija mía, estás en misión. Ay, está el caballo y no puedo. ¡Caballo! A ver... ¡Lengi! A ver, hija mía, hija mía... ¿Para allá? Se buguea. A ver, ¿le das o no le das? Voy a esperar. Voy a esperar dos segundos. Uno y dos. No le da. Me caches en todo. Viva los bugs. El personaje se queda tonto. ¿Para qué se queda? Parece que esto era parte de algún tipo de summoning ritual. Pero si eso es así, ¿entendrían que se sucesivamente? Ajá. Creo que veo por qué Elezra se juntó las fuerzas con los seguidores de los éldoros. Vale. No he llamado esto a Joaquín Mars o Lord Pantú, pero he plantado otro espío dentro de sus ranks. Vale. Mira, es una carta secreta que escondió un espía. Muy bien. Y lo tengo que buscar yo. No eres capaz tú de buscarla. No. Bueno, vale. Claro que sí, guapi. Claro que sí. Vale. Ahora tenemos que matar o bueno. Eran 300, 250 y ahora 100. El siguiente serán 800. Ya veréis. Ya veréis. Vosotros dar el tiempo al juego. Bueno. A ver, son 100. Creo que hay bastantes por el mapa. En la zona donde estamos hay bastantes. O sea, que lo voy a dejar que vaya limpiando. Y si eso... Déjame ver un momento. Me bajo para abajo. Sí. Me bajo para abajo. Pues si acaso en la otra zona hay más bichos que aquí. Pero bueno. Toma aquí un momentito. Y ahí llevamos 40. Bueno. Ahí vamos. Vale, una más y ya vamos por la mitad. Vale. Muy bien. Guay. Vamos guay. Pero bueno. Pero por siempre os digo. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y ya está. Vamos. Venga, va. Madre megua. Vale, le quedan 20. No puedo entender a todos. ¿Qué esperaban por vender sus souls a Kazarga? No hay explicación para eso, colega. No hay explicación. No hay explicación. We are beginning to notice our presence. Je, je, je. Ay. Ay. Que me da algo. Hala, que vientos. Ay, que me da algo. A ver, déjame ver cómo voy a poner furioso. Furioso. Ya, ya, ahí. Ya, niña, ya. El furioso, ¿dónde estás? Está por aquí. Bueno, mientras que va matando a los 500 voy a hacer otra cosa. Vale, voy a dejarla por aquí. Nos vamos por aquí y vamos a hacer otro tipo de cosas. Vamos a dejar cosas por aquí que vaya matando el personaje en los 500. Yo mientras voy a hacer esto. Vale. Mando a trabajar los trabajadores. Tranquilamente. Y ya está. Eso por un lado. Vale, las semillas no están aquí. Dejamos cositas por aquí. Ahora vamos a pillar todo esto. Y bueno, la función esta de que mientras que esto estuvo aquí dentro del personaje va farmeando o lo que sea. Pues oye, mola, mola. Porque mientras que tienes que matar a lo mejor 500 personajes enemigos que dedica, perdón. Puedes estar aquí haciendo cosas. Y eso está bien. Porque por ejemplo, no me gusta este diseño. Pues voy quitando aquí las cosas y voy a ir haciendo otras cositas y ya está. Vale. Metemos todo ahí. Y ahora todas estas petricitas pues bueno. no son muchas pero bueno. Se meten por ahí y cuando tenga que que hacer todo esto de subir en el nivel y demás tonterías pues pues ya tengo pierdas de estas de armadura. Que de momento ya veis tengo bastantes por ahí acumuladas pero en un suspiro se me van a ir todas. En un suspiro. Bueno, aquí ya está todo, ¿no? He mandado a los trabajadores a trabajar. He recogido todo. Me faltaría pues eso, plantar otra vez las semillas pero bueno. Las semillas las tiene mi personaje principal. Que las hay. Vale. Pues aquí está. Volvemos aquí. No ha hecho nada. Se ha quedado tonto. Que guay. Genial. Genial. Se ha quedado este personaje agontado. Que guay. Que guay. Y eso que tenía si, por ejemplo, me voy aquí. Vale, me voy aquí. Ahí abajo tiene ese simbolito de que está haciendo algo el personaje. Está atacando o está haciendo cosas. Vale, ahí lo pone. Combate automático, eso. Y no estaba haciendo nada. Estaba parado. Ay, maleta megua. Bueno, lo quito otra vez. Otra vez parada. Y tenía el... Me pego un tiro. Me pego un tiro. En fin. Vale, esta misión fuera de cámara y ya está. Yo digo, venga, va, la va a hacer. No, se ha quedado parada. Qué guay. Qué guay. A ver, dejadme que me voy a otro sitio. Me voy a alejar de la zona y la vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ya esta misión la hago fuera de cámara. A ver, no, niña. No. Mira, aquí la puedes dejar también. Hay bastantes bichos. Muchos bichos. Muchísimos bichos, eh. Sí he intentado llegar a la... Fuera de camino. Aquí. En fin, lo dejo por aquí. Yo fuera de cámara voy a terminar la misión esta que me ha defraudado en modo automático entrando en el campo. Me ha defraudado, la verdad. Porque no ha hecho de su trabajo. Eso tiene que ser un fallo, un error de este último parche. Pero bueno, lo tengo por aquí. Si os ha gustado el vídeo os ha gustado un like, suscribiros, comentar y todas esas cositas bonitas. Y por cierto, en esta ocasión en la tienda desde acabar no tenemos ningún traje nuevo, ¿vale? Están los de antes, los mismos. no tenemos ningún traje nuevo, como podéis ver. Vale, están todos los mismos, no hay ninguno nuevo. Bueno, menos mal, porque con todos los trajes que me han metido ahora y sobre todo trajes que quedan perlas oscuras, nos dejan sin perlas oscuras, ¿eh? En fin, te dejo por aquí y espero que os haya gustado el capítulo, como he dicho antes. Y nada más que decir que un saludo sea bueno, ser felices y ¡Adiós!